Con la finalidad de fomentar la innovación, creatividad y trabajo en equipo, el Tecnológico de Progreso fue una de las tres sedes en Yucatán de la edición 2021 del Rally Latinoamericano de Innovación. Esta competencia internacional, que tiene como propósito promover la innovación abierta en estudiantes universitarios de toda Latinoamérica, se desarrolló por equipos durante 28 horas consecutivas. En este evento participaron 154 sedes distribuidas en 13 países y las actividades se realizaron de manera simultánea, de forma virtual y presencial en sus respectivas sedes, siendo estas Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y México. En México, la participación se distribuyó en 35 sedes, tres de las cuales estuvieron en Yucatán. La sede del Tec Progreso, encabezada por la licenciada María del Carmen Ordaz Martínez, obtuvo en la categoría Impacto Social los tres primeros lugares de la competencia. También tuvo una destacada participación con un segundo lugar en la categoría de Innovación y el primer lugar en la actividad de Interacción y Convivencia Internacional, que consistió, de forma curiosa, en la grabación de un video en la red social TikTok, resultando triunfador el equipo integrado por los alumnos de los Tecnológicos de Progreso y Nicaragua.